En los primeros días de todo bebé se pueden detectar enfermedades o anomalías genéticas. Para esto se realizan pruebas, como la conocida como prueba del talón o tamiz neonatal. La prueba del tamiz es una prueba muy sencilla que se les hace a todos recién nacido. Se debe realizar dentro de las 48 a las 72 horas después de nacido. Esto es para detectar, hay distintos tipos de enfermedades que se pueden detectar. Entre las principales están el hipotiroidismo congénito, VIH, también se puede detectar. Esta prueba también detecta la fenilcetinuria, la fibrosis quística, la hiperplasia adrenal y el hipotiroidismo. Para esta prueba se necesita que pase al menos 48 horas, esto debido al metabolismo de los niños. La prueba consta es una pequeña punción en el talón. Se ponen cuatro gotitas en un papel especial que se llama filtro, es un filtro. Entonces tiene ciertas características que permiten evaluar las diferentes enzimas o aminoácidos que intervienen en los diferentes tipos de enfermedades que se pueden detectar. La muestra tomada se envía al Distrito Federal. Ahí se evalúa y se determina si se tiene alguna de las enfermedades mencionadas. Este resultado se tiene en menos de 15 días, ya que si sale positivo es importante realizar un examen de confirmación y después, si es necesario, empezar un tratamiento. Se debe dar tratamiento. Muchas veces si dejamos que ese niño continúe sin tratamiento o sin confirmar el diagnóstico, en un futuro puede cursar con retraso mental. Entonces es muy importante realizar esta prueba y darles tratamiento. Lo recomendable es antes de los 15 días de nacidos para evitar futuros retrasos mentales o retrasos psicomotor en ese recién nacido. Un problema recurrente es que las madres de familia no recojan los resultados de este examen. En muchas ocasiones la información de contacto no es la correcta. En esto el sector salud hace mucho hincapié, insiste en tener un número o dirección de contacto con los padres de familia. Para Hola Californias, Alejandro Cevillo.